Mis amigos, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Yo soy Eduardo Flores, estamos en una emisión más de este programa o de estos videos donde le traemos a usted información que está tomando relevancia en todas partes, en el Valle de Texas, en México, en Estados Unidos y también en todo el mundo mundial y sus alrededores. Quiero invitarlos, antes de dar paso con nuestro siguiente tema, quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal, búsqueme como Lalo Flores Locutor, comparta nuestras publicaciones y también denle like, active la campanita y bueno, pues siga todas nuestras publicaciones. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante en donde yo sé que va a haber algunas personas que a lo mejor no les va a gustar, pero bueno, ni modo, a lo que dicen por ahí, lo que es del César al César. Vamos a dar inicio con lo que es el trabajo en la radio. Y bien, señoras y señores, por experiencia propia les digo, el trabajo en la radio no es puro glamour ni tampoco garantiza andar siempre en los grandes eventos, codeándose con grupos y artistas famosos. Para nada, no crea usted que eso existe. Lo que mucha gente no sabe y casi nadie quiere decir es que en la radio hay un cáncer que es muy difícil de eliminar y es la envidia. Además, a eso agreguemosle la soberbia también. Por mucho talento que tenga un locutor, si es nuevo, está destinado a quedarse en cabina, mientras que los locutores consagrados hacen los controles remotos. Que dicho sea de paso, es de donde muchos locutores obtienen jugosas ganancias, además de su salario. También se les da un horario quebrado. Es decir, si trabaja seis horas al día, le dan dos horas en la mañana, dos horas en la tarde y dos horas en la noche. Actualmente, la mayoría de las estaciones de radio ya no ocupan locutores, ya no hay oportunidades para nuevos talentos, ya que los programas llamados Morning Show están acaparando todas las estaciones de radio y las grandes cadenas de esta manera no le dan oportunidad a los jóvenes talentos, a las jóvenes promesas de radio. Así que, bueno, pues yo creo, en mi opinión, que en cuestión de radio, en cuestión de nuevos talentos, esto se va a quedar estancado. ¿Qué va a pasar cuando esas grandes estrellas de la radio se retiren o los desocupen? ¿Quién va a ocupar esos lugares? Válgame la redundancia. Señoras y señores, como siempre, su opinión es lo más valioso en este programa. Le invito para que me deje sus comentarios, también para que se suscriba a mi canal, búsqueme como Lalo Flores Locutor. También le invito para que comparta estas publicaciones. Y le invito para que esté pendiente de nuestra próxima entrega, nuestro próximo video, donde también estaremos tratando otro tema igual de interesante. Que siga teniendo un excelente día.